Momento difícil, sin duda, se vivió en la Junta. ¿Qué lectura hace de mí? Bueno, hay cosas muy negativas en el día de hoy. Hay otras cosas positivas, ¿verdad? Porque de todos los hechos aprendemos. Y de esto también aprendimos. Yo he conversado con los vecinos tratando de ver cómo salir de esta situación. ¿Todos estamos preocupados? ¿Es un hecho que hay un problema de seguridad? Sí, lo acepto. Estamos preocupados. Nosotros queríamos recibir a los vecinos, enviar esa nota cuanto antes a donde fuera necesario, pero quedó todo sin efecto por una medida que los vecinos tomaron que fue no escucharnos. Ellos creen que uno no los quiere recibir. Y no es eso. Acá todo tiene su tiempo. Ya hicimos una excepción para recibirlos hoy. Porque acá, tú sabes, Yali, el funcionamiento es una nota escrita, se estudia en la comisión, se acepta, se reciben los vecinos. Nosotros hoy los recibimos de primera, con toda la buena voluntad, pero es imposible trabajar bajo ese griterío y bajo esa presión. Y bueno, y no escucharon, se terminó la sesión. Quedan cosas por el camino muy importantes sin tratar. Todo el funcionamiento diario de la Junta que habíamos preparado, otra vez quedó para atrás, porque estos señores no aceptaron que cinco minutos de cuarto intermedio. Entonces duele porque uno sabe que la gente tiene necesidades, que uno las cumple, y que demoran por el sistema burocrático que tenemos. Tienen que esperar 15 días más para salir las exoneraciones, para salir lo que la gente nos solicita como Junta Departamental. Que sí es nuestra función. Y bueno, no entendemos. Pero entendemos que los vecinos estén preocupados, pero no aceptamos esa forma. ¿Verdad? Duele, duele porque todo queda por el camino. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?